Oiga mi comadre El chavre canto al anochecer sobre el pecho de la casa Al anochecer, al amanecer Estuve en el taparón, estuve en el lechillero Yo no sé qué hacer comadre con este rufián Que trae malenticios comadre y las brujerías El niño está enfermo, tiene tos feridos Tiene la lechina de este que el chavre canto Tiene la lechina de este que el chavre canto Desde que canto comay ese bicho raro Desde que canto comay ese bicho raro Música Le voy a contar Como lo alejé una noche de mi casa Como lo alejé una noche de mi casa Desde que canto comay ese bicho raro Desde que canto comay ese bicho raro Música Cuando esté cantando Mientele su maíz Cuando esté cantando Mientele su maíz Para que usted vea Que no viene más Se aleja pa' siempre Se va al purgatorio Se va al purgatorio comay Que hace sanar Que le recen bien comay Previerde seguido Música Música Oiga mi comadre El chavre canto Al anochecer Sobre el pecho de la casa Al anochecer Sobre el pecho de la casa Al anochecer Al amanecer Estuve en el camarón Estuve en el lechillero Yo no sé qué hacer Comadre con este rufiado